Bienvenidos a Salud ESP, tu canal saludable. Hoy te hablaremos sobre los hábitos que afectan a tu estómago. Empezamos. El estómago es un órgano del aparato digestivo cuya función es digerir los alimentos que consumimos. A través del jugo gástrico divide las proteínas para favorecer su absorción. Todos los alimentos los convierte en quimo, la cual es una masa homogénea que resulta de la digestión. A continuación, te presentamos los hábitos que dañan a tu estómago. Número 1. Si tomas varios medicamentos. Pueden causar sangrado, úlceras en el intestino delgado, inflamaciones que afectan al estómago porque destruyen la flora intestinal. Número 2. Deficiencia de fibra. La fibra ayuda a evitar gases y estreñimiento, los cuales generan dolor y un vientre hígado. Los alimentos con alto contenido de fibra mantienen la buena salud del estómago e intestinos. Número 3. Exceso de bebidas azucaradas. Esta dañan el sistema digestivo en un largo plazo. Si se consumen con mucha frecuencia, se pueden sufrir padecimientos de enfermedades digestivas. Número 4. Abusar de los antiácidos. Perjudica el sistema digestivo porque al mezclarse con el jugo gástrico, pueden ocasionar el padecimiento de enfermedades digestivas de mayor gravedad. Número 5. No comer. Si sueles saltarte algunas comidas, no es un hábito saludable para bajar de peso. Lo que estás provocando es que el sistema digestivo realice lentamente sus funciones. Dañas la salud del estómago y puede ocasionarte gastritis. Si te gusta nuestro contenido, ya sabes qué hacer. Sí, suscribirte a nuestro canal. Salude SP, tu canal saludable. Continuamos. Número 6. Aguantarse las ganas de ir al baño. Esto puede provocar estreñimiento y además lastima tu intestino. Número 7. No tomar agua. La falta de hidratación provoca la disminución del grosor del revestimiento mucoso del estómago, provocando que sus paredes queden expuestas a los ácidos que se encuentran en él. Número 8. Consumir alcohol. Sí, como ya lo sabes, específicamente el licor, vino y cerveza. Estos inflaman el tracto gastrointestinal, lo cual puede provocar un aumento de bacterias y perforación en el intestino. Número 9. Dieta con mucha grasa. Si sueles comer alimentos que contienen grasas trans, estás dañando la flora intestinal. Y esto provoca malestares gastrointestinales. Número 10. Comer mucha carne roja. Aparte de subir el colesterol, puede provocar que el sistema digestivo produzca compuestos que conlleven al endurecimiento de arterias. Número 11. Fumar. Esto afecta la digestión. Puede provocar reflujo gastrointestinal, ardor de estómago y llagas en el revestimiento del estómago. Número 12. Tomar gaseosa o soda. Al consumirla con frecuencia, aumenta las probabilidades de padecer trastornos digestivos. Provoca reflujo y daña el revestimiento del esófago. Número 13. Ejercitarte después de comer. Esto interfiere en el proceso de digestión y se contraen los músculos del abdomen. Número 14. No consumir probióticos. Proporcionan beneficios para la salud, porque poseen las bacterias presentes en el aparato digestivo y evita los padecimientos por tener una dieta no balanceada. Además, ayuda a la recuperación de la flora intestinal luego de tomar antibióticos. Y otro aspecto muy importante es que ataca el estrés. Si no consumes probióticos, el intestino tendrá más bacterias malas que no favorecen el sistema inmune. Número 15. No consumir prebióticos. Estimulan el crecimiento y mantenimiento de las bacterias sanas en el intestino. Si no consumes prebióticos, podrías tener una flora intestinal dañada y padecer de diarrea frecuente, cólicos intestinales, abdomen hinchado, entre otras. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por visitar nuestro canal. Salude SP, tu canal saludable. Recuerda, si te gusta el video, dejar tu comentario, tu like y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!